Tornado 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 Hiina kai sindu Takijina tiuwa Misabindin vloy Si yohon Misabindin conyo Ta kwasa Ta yubi Misabindin siya Dacuas a ti crean un cristian y yo Amabit si cuñaló Amabit con y tú y yo Amabit si cuñaló Dacuas a ti y yo Como quisiera volver al pasado Y vivir contigo una vez más ¡Ay, amor! Divina canción Dacuí a ti y yo Abit si cuñaló Sabi ni un miloy Dacuí a ti vilise y yo Disabi con y tú Dacuas a ti crean un cristian y yo Amabitzi ku nyalo, amabitzi ku nitu bijo Amabitzi ku nyalo, tapu aku ikutasi mi bijo Amabitzi ku nitu bijo, amabitzi ku nyalo Amabitzi ku nitu bijo